Queridos alcaldes y alcaldesas, a los amigos de la prensa, cada consejo de ministros que nos lleva a una provincia, a un distrito, de las diferentes regiones del país, nos hace no solamente conocer más la realidad, que es una obligación del gobierno, sino amar más nuestra realidad. Y cuando decidimos llegar a construir este, a Chongo Yape, organizar este consejo de ministros descentralizado, creo que ha sido una decisión acertada porque hoy día hemos podido escuchar a los alcaldes, nos hemos podido dar un tiempito para que alcaldes distritales que en otros gobiernos nunca hubieran soñado hablar con el Presidente de la República, ni de repente ni con un ministro. Hoy ya lo hemos hecho, hemos comido juntos, hemos escuchado, nos hemos reído juntos, también nos hemos sorprendido de que algunas cosas no están avanzando a la velocidad que quisiéramos avanzar. Y a muchos les he dicho, antes de que me aborden, aborde acá al ministro, que es el que tiene la obligación de servirte, es un servidor, no está encima tuyo, es un servidor, y yo soy un servidor más. Entonces, yo creo que esta es una bonita experiencia que nos permite amar más hoy día a Lambayeque. Nosotros nos estamos comprometiendo con más de 3.500 millones de soles en inversiones productivas, en lo que es pavimentación, de algunas zonas donde no tienen ni siquiera una pista, ni una vereda. Nos estamos comprometiendo a trabajar los proyectos de saneamiento, de agua y de desagüe, a construir más escuelas, a construir y mejorar la infraestructura hospitalaria, a ayudar a que sea realidad esos viejos sueños de Lambayeque, todavía de nuestros padres, nuestros abuelos, del terminal pesquero, de Olmos, proyectos que muchas generaciones han pasado por Lambayeque con ese sueño y se llevaron el sueño a la tumba. Hoy día yo no quiero que pase eso, quiero que podamos nosotros, ser los arquitectos de nuestros destinos, los arquitectos de nuestros sueños y podamos hacerlos con un poco más de voluntad, que creo que es lo que falta, voluntad política de servicio. Nosotros, en contraparte a esto, también queremos que el gobierno regional y los alcaldes se comprometan, porque esta es una avenida de doble vía. Y el compromiso de ustedes es a resolver las observaciones que se les ha hecho a alguno de los proyectos y hacerlo en el menor tiempo posible. A ayudarnos a que esta plata que está yendo a obras, vaya a obras, aún ahora, en lo que estamos viviendo a la coyuntura de campañas electorales. Los comprometo también a que estos fondos, estas inversiones, las hagamos con transparencia y honradez, y con eficiencia. De tal manera, de ayudarnos mutuamente. En el transcurso del día escuché a un alcalde que decía, bueno, yo tengo esta obra, pero no he podido absolver, solucionar determinadas observaciones, y hay la posibilidad de que el gobierno asuma la obra. ¿Y qué? ¿Y el alcalde qué dijo? Lo que muchas veces, alcaldes que no dicen, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, hoy día mismo entrego la obra al gobierno porque no me interesa, no es mi interés jamonearme, como decimos, con la obra que yo la hice, la plata la está poniendo el gobierno central. Al final es la plata del pueblo, ¿no? Lo importante es que se haga la obra. Y yo agradezco y pensé, con este tipo de alcaldes, creo que hay mucho futuro en el país. Porque en otros lugares he visto alcaldes que se agarran la obra y no la hacen. Programas de saneamiento, agua y desagüe, no lo hacen, porque le entregaron a dedo a una empresa y la empresa los estafó, a pesar que el gobierno central les dijo, por ahí no es el camino. Y no quieren entregar la obra, amarran la obra y la gente se perjudica. Como me pasó en una ciudad de la Amazonía, donde el río Guayaga se había salido y había una obra media de hacer de agua y desagüe. Y una compatriota me dijo, me dijo todavía, comandante, me dijo, nuestro agua y desagüe, bueno, le digo, es proyecto municipal y hay problemas ahí. Sí, pero me dijo, nosotros aceptamos que hay ese problema, pero no tenemos por qué nosotros perjudicarnos, que lo resuelvan. Entonces, yo agradezco la actitud de nuevos alcaldes, que son generosos y dicen, no es el problema acá, quién rompe la botella de champán, quién corta la cinta, lo importante es que se haga la obra, ¿no? Eso es lo importante. Como decimos y como digo yo también, la frase de Tencia Upin, que es, no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Y así necesitamos nosotros las obras. Por eso es que nos comprometemos y comprometemos al gobierno regional, a Humberto, a todos los alcaldes de las tres provincias y los distritos, y sobre todo los distritos más alejados, esos distritos donde muchas veces cuando llueve se aíslan. Tenemos que trabajar juntos, señores alcaldes, ¿no? Incahuasi, Cañaris, y tantos otros distritos, salas donde hemos estado la vez pasada inaugurando el agua y el desagüe, y queremos seguir trabajando en esto. Quiero que vean en nosotros, no una instancia superior, sino una instancia que quiere trabajar con ustedes de manera horizontal. Así que, desde acá, invito a todos los alcaldes distritales que quieran, que tengan alguna gestión todavía pendiente, que vayan a Lima, que saquen una cita con María Elena, la secretaria del despacho de la presidencia, y yo los recibo. Si quieren, vienen con Humberto y revisamos algún otro tema más que haya pendiente, los revisamos. Total, creo que eso es la forma de gobernar el país. El país está cansado de ser un país virreinal, señorial, donde todos es... Señor presidente, señor presidente, todos... No sé cuántos presidentes hay de todos, ¿no? Y todos somos como una especie de verticalismo burocrático, abusivo y obsoleto. Ahora necesitamos trabajar, ¿no?, de manera horizontal. Creo que todos somos seres humanos, somos hombres y mujeres de bien, y los cargos son efímeros. Estos cargos van a pasar y volveremos a nuestra actividad como ciudadanos de a pie, y así como nosotros tratamos, queremos que nos traten cuando estemos de ciudadanos de a pie. Aquí están sus ministros. Aquí están los ministros que representan las diferentes políticas sectoriales que hemos venido trabajando, y como he dicho, vamos a seguir avanzando en todas las regiones del país, llevando la oportunidad, porque esto al final es la construcción de una oportunidad que Lambayeque se la merece de décadas. Se la merece hace muchos años, que han pasado muchos gobiernos, pero que miraban a Lambayeque como... De lejos lo miraban, productores de quincón, decían, ¿no? No, señores. Lambayeque es una de las regiones más potentes que tiene el Perú, chiquita, pero potente. Y vamos a nosotros a comprometernos a apoyar a toda esta clase productiva, a nuestra agricultura lambayecana, a nuestras industrias lambayecanas, a los empresarios lambayecanos, a nuestros maestros, nuestros médicos, a los alcaldes que realmente quieren hacer obras, como hoy día lo están demostrando, que se están preocupando. Nadie me ha pedido un monumento en la Plaza de Armas, nadie me ha pedido mejoras de su palacio municipal. Lo que me han pedido son agua y desagüe, electrificación, su carretera, sus centros de educación inicial, que se aperturen más los programas sociales como Pensión 65, Beca 18. Y justo hablaba con Humberto, le decía que lo que habría que trabajar, y lo comprometo de una vez a Humberto, es a que también desde el gobierno regional ayuden a preparar a los jóvenes que van a postular a Beca 18 para que lo hagan en mejores condiciones para que estas becas las cubran todos los jóvenes lambayecanos, porque el beca que no cubre Lambayeque pasa a otra región que sí la cubre, porque nosotros tenemos una visión nacional, pero asignamos de todas maneras por regiones becas, por provincias, por distritos. Queremos que haya en cada distrito beneficiarios de Beca 18, en cada centro poblado beneficiarios de Beca 18. Para eso tenemos que trabajar, alcaldes, gobierno regional, ministro de Educación, presidente de la República, para que estos jóvenes, que si no los acompañamos, no les damos la oportunidad hoy día, podrían terminar de, quién sabe qué cosas, por lo menos desocupados, le cambiemos la vida y le demos una educación superior. Esa es la gran revolución. ¿Qué mejor revolución quieren ustedes? La gran transformación del país empieza transformándonos nosotros mismos. Por eso quiero trabajar, construir el desarrollo del país juntos con los gobiernos regionales, porque, como digo siempre, solos se puede ir rápido, pero juntos iremos más lejos. Muchas gracias. Y declaro clausurado este Consejo Ministro descentralizado.